El parque vehicular en la ciudad de San Luis Potosí aumenta considerablemente todos los días porque igual según se manejan estadísticas por ahí que son cerca de 4 mil vehículos por mes los que venden las agencias igual estamos diciendo que esos vehículos están incrementando el parque vehicular de la ciudad de San Luis Potosí ¿Qué se ha hecho en relación a esto? Claro que al aumentar el parque vehicular pues aumenta la contaminación igual todos los carros que quedan de segunda mano se puede decir pues igual son utilizados entonces claro que crea más contaminación ¿Qué es lo que se está haciendo? Bueno, se han hecho inclusive de su servidor por ahí propuestas inclusive en el servicio público de transporte en el sentido de que hicimos una propuesta, una iniciativa, pues estamos en una iniciativa en el sentido de que los carros, los taxis en este caso que cumplan ya los 10 años de funcionamiento que tienen que ser ya desechados o cambiados pues que sean cambiados por carros híbridos en primera instancia en cada híbrido pues bueno, contamina, se tiene contemplado que un 60, un 50% más que un carro de gasolina